Muy bien, y seguimos hablando de lo que va a ser esta CRES más 5, lo que pasó aquí en Córdoba y quién estuvo en este momento que fue el ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue en el 2018, uno de los que motorizó la CRES fue Hugo Yuri, indudablemente. Y a él le preguntamos, porque hizo una primera conferencia con mucho de la historia, con contexto, pero también preocupado por lo que no se pudo hacer, como bien lo decía Mónica, por imperio de la pandemia. Y sobre eso hablamos, sobre lo que viene en Educación Superior con Hugo Yuri. La Universidad Nacional de Córdoba se vino preparando en las últimas dos gestiones suyas, doctor Yuri. Nacieron las escuelas de oficios, se fortalecieron las universidades populares, se creó Campus Norte y los trayectos formativos hoy ya, más que una necesidad, tienen que ser una realidad. ¿Este es el camino que ustedes buscan? Sin ninguna duda, pero no es el que buscamos nosotros. El director de la educación de la Unión Europea dice, señores, basta de pescar en la pecera. Ustedes están acostumbrados a sentarse y que vengan los estudiantes que terminan el secundario de los 17 años y a usted le dice que tienen que estudiar todas estas materias para recibirse dentro de 5 o 6 años. Los estudiantes están acostumbrados a hacerlo y quizás son más años porque esos son los teóricos nada más. Y después, bueno, yo ya me recibí, listo. No, ahora lo que se impulsa es de que mientras están trabajando, están estudiando. Pero hay otra cosa más que justamente dice el director. Ahora, el 90% de los estudiantes de la universidad son los trabajadores que necesitan reconvertir conocimiento. Y en fábrica, en donde estén trabajando, en la oficina donde estén trabajando. Pero todas las personas necesitan y ellos tienen, no pueden hacer una carrera todos los años. Lo que necesitan es ese núcleo de conocimiento que necesita específicamente para eso. O sea, el cambio que tiene que haber en la mentalidad de las universidades. Porque por un lado están los estudiantes y por el otro lado está el sector productivo. Desde el Foro Económico Mundial de Davos a nosotros acá trabajando con la gente de la economía popular que requiere de la universidad un modelo diferente de educación para ellos.